Así es, acompañando como lo estamos haciendo en toda la Argentina, ¿no? Son 40 años de este hecho histórico y de algo que nos une a todos los argentinos. Sobre todo, rendir tributos a quienes no están y rendir también tributos a quienes nos acompañan, los excombatientes. La verdad que un día emocionante para todos los argentinos y claramente el hecho de que sean los 40 años nos movilizan, ¿no? El número es lo que significa. Vengo de compartir un desayuno con un excombatiente, con Javier, un salteño, un joven salteño que partió en su momento con tan solo 17 años, ¿no? Entonces cuando uno piensa en las Malvinas, piensa en quienes hoy no están, en las familias que han visto perder un ser, un familiar. Piensa en el orgullo, ¿no? De los nietos. La verdad que un día emocionante. Y bueno, donde ratificamos nuestro orgullo por la Argentina y ratificamos que las Malvinas son argentinas. Así que un día emocionante y acá en la Ciudad de Salta celebrando todos juntos. Así es, eso me comentaban muchos vecinos recién y los mismos excombatientes, ¿no? Se extrañó poder reunirnos todos para celebrar y para reconocer a los excombatientes de Malvinas. Gracias. 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 Gracias.